Desde Santiago a la comunidad de Nahua, allá Yadilca Espinal nos presenta una panorámica de cómo se encuentra el mercado municipal de esa comunidad. Algunos comercios cierran en el día de hoy, pero queremos ver cómo está este mercado. Adelante, Yadilca Espinal. Saludos, gracias, así es, desde Nahua. Estoy específicamente ahora en el mercado municipal. Aquí voy a conversar con algunos comerciantes sobre cómo está el precio de los productos para la realización de las habichuelas con dulce, que en este día se realiza en la República Dominicana. ¿Se han mantenido igual los precios o han variado un poco? Vamos a ver qué dicen los comerciantes. Están estables los precios de las habichuelas con dulce. La azúcar ha subido a algunas cositas, a la habichuela, pero muy mínima cosa. Se mantienen estables los precios. Bueno, los precios de las habichuelas se han mantenido igual y vemos diferencias con la batata. En tiempos anteriores estaba hasta 50 y 60 pesos a la libra, ahora se ha comprado a 20, 25 y así. Y las habichuelas igual, los precios de las galletas, las pasas, eso se ha mantenido. ¿Los precios de los productos para elaboración de las habichuelas con dulce, han disminuido o han aumentado? No, eso está estable, todos los precios prácticamente, las habichuelas, el bacalajos, el ajo, cebolla, todo eso está al mismo precio. Digo, los precios son un sube y baja. No hay estabilidad, usted compra una cosa a un precio y mañana la compra a otro precio. Así que, pero nosotros tratamos de mantener lo mejor que se pueda para que el cliente se sienta bien. Ya usted sabe. Bueno, ya ustedes pudieron escuchar a los comerciantes de este mercado municipal en Agua, donde dicen que los productos para la elaboración de las habichuelas con dulce se mantienen estables. Usted mantenga la sintonía con esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2024. Información y prevención de costa a costa. Retorno con ustedes al estudio.